¡En el aire Capicúa Radio 8! ¡Dígame Chanel! Vamos al swing, es la palabra que dice todo el mundo en la calle. No te rinda nunca, lucha, lucha por lo que tú quieres. No permita que nadie te diga, tú no puedes, ¿eh? Eso es lo que quieren los malditos, eso es lo que quieren. Y después se lo gozan y se lo disfrutan. El éxito tuyo solamente te lo disfruta tú. Que Dios bendiga a la República Dominicana. ¡Amén! ¡Dígame, Alondra! El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que tú haces. Buenas tardes, mi gente. Yo como siempre, feliz, contenta, agradecida. Señores, hoy me quité los lentes porque veo algunos comentarios como que la gente, como que no, parece que fulana es bicochón. Rulay, rulay, rulay. Que te da tu baile. La quitamos. Feliz, contento. Adiós, gracias por darme la oportunidad de poder compartir con la audiencia de Capicorra Radio. Y yo te digo que me ves, que me escuchas por las diferentes plataformas digitales importantes para nosotros. Que le den me gusta a este video. Dale me gusta, me gusta. Suscríbete a nuestro canal y te activas las notificaciones para que te pueda llegar todo nuestro contenido. Ya estamos en TikTok. Dale para TikTok. Ya estamos en TikTok. Ya somos 10 mil seguidores en TikTok, en nuestro canal de TikTok. Capicorra de show. Sí. Estudios revela eyacular 20 veces al mes reduce el riesgo de cáncer. ¿Cómo? Ahí es. Entonces, ya ustedes saben. Espérate, espérate, espérate. Lo que hay que hacer para... El... Del diablo. Estudios revela que eyacular 20 veces al mes reduce considerablemente el riesgo de tener cáncer de próstata. Y pasarse de las 20 veces. Te pones más joven. A mí me dicen en la calle, de que tú no te pones viejo. ¡A mí! Ay, coño. O sea, usted era un matador. ¿Eso? Sí. Tú sabes que lo mejor de la vida es tú hacerte tú mismo. O sea, amarte, matarte tú mismo. Claro, porque tú no tienes, primero, no tienes el suto. Tú no tienes el suto de que, de que, guau, cuidado, no me cuidé, no me protegí. Sin embargo, cuando tú te amas tú mismo, tú te lo disfrutas más. Pero no hay calentico. ¿Eh? ¿No hay calentico? ¿Que no hay qué? No hay calentico. Cuando te amas tú mismo. Agarra. Es una sensación diferente. ¡Uy! Vamos al swing. El caliente está ahí. No, pero fuera de relajo, fuera de relajo, yo creo que sí, que, que, que bueno, esa es una buena noticia que nos acaban de dar a nosotros. Yo asustado, asustado, porque yo decía, guau, ahí yo estoy, me estoy pasando. Sí, me estoy pasando. Sí, uno mismo se dice a veces, coño, pero esta no debió de ir. Y uno, sí. Sí, es verdad. Sí, uno dice. Uno a veces como que, con todo estaba bien, pero cree como que demasiado. Analicen a los, se la pinché heavy y no le digo, ¿verdad que sí? No, no. Le da fuera el aire. Pónme la imagen ahí, Lisandro. Sí. Según el estudio, dice que es yacular, pero no dice que es tener intimidad. O sea, aquí lo que se calcula es la ABC. Sí. O sea, no dice cómo. No, y lo bueno de eso es encondido. Eso yo te iba a preguntar, Chanel, ¿por qué la mayoría de los hombres como cuando van a amarse a sí mismos, como que cojan un ladito y quieren su privacidad y no quieren que ni siquiera las mujeres lo ayuden? ¿Por qué? ¿Qué no? No. No. ¿No quedan otros? ¿Tú quieres ayudar? A mí me, claro. Ah. Me gusta. ¿A ustedes les gusta? Ay, 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 ay. Las ayudas, las ayudas son buenas. Las ayudas son buenas en todas partes. Y más para el riesgo de la salud. Estamos hablando de la salud. De la salud. Sí, claro. Y aquí lo importante. Ya no lo hagan por gusto. Pero para mí que eso era normal. No, no, espérate. Lissandro, ¿a ti te gusta que te ayuden? No, no, no. ¿También? Sí. Tú te lo harás. Ay, Dios mío. No, yo lo que le digo a la gente que cuando vayan a hacerlo. Por su salud. No lo hagan pensando. Dame un cutico. No. Piensen en su salud. Su salud está por encima de todo. Señores. Hasta abajo de un camión. Quizás a ustedes les gusta que lo ayuden porque quizás con la pareja que a ustedes tan les gusta. Pero quizás hay hombres que les gusta ver su teléfono y cosas así. O si ven a las mujeres como que no se les apetece. No, lo que pasa es que no es lo mismo. No es lo mismo. No, porque tú te acotejas. Uno se acoteja a uno mismo. Sí. Uno sabe hasta dónde llega. Claro, porque es que no es lo mismo. Por ejemplo, las ayudas son buenas. Sí. Pero siempre uno tiene que ayudar también y decirle, así no, así sí, así no, así sí. Entonces, uno mismo sabe hasta dónde llega. O si no, busca ayuda y cerra los ojos y no te gusta a quien te está ayudando, también puede ser. ¿Y a la mujer? ¿Le gusta que le ayude? A mí me gusta que le ayude. ¿A él te gusta que te ayude? Qué bárbaro. Pedro, dame una ayudita. ¿Eh? No, no, no. ¿Tú sabes quién es Sócrates Castillo, verdad que sí? Sócrates. Sócrates Castillo. Castillo, sí. Bueno, según Sócrates Castillo, dice que el consumo de alcohol influye en que el hombre se sienta un poquito homosexual. ¿Por qué que se ríe? Vamos a poner el video. Vamos a poner el video para ver lo que dice. La palabra se toma de quien la dice. Lo que dice Sócrates Castillo, que el consumo de alcohol influye a que el hombre se ponga un poquito homosexual. Vamos a ver las palabras de Sócrates Castillo. El consumo de alcohol aumenta la cantidad de estrógenos en el sistema y mucha gente se pone femenino por el consumo de alcohol sin ser gay. El alcohol y los estrógenos son como ya veneno a perroca. Uno arriba y otro abajo. Si tú consumes mucho alcohol, subes los estrógenos. Aquí es similar, ¿verdad? O subes o bajas o bajas y bajas. Entonces, otra cosa que suben también los estrógenos son llamados fitoestrógenos. Hay personas que consumen, los que llevan dietas naturales, que consumen, hay una especie, no sé si, algo vegetal que comen. Las personas que no consumen carne y entonces eso les sube los estrógenos. Una vez yo tuve un cuñado que estaba medio cómodo y mi hermana me llamó y digo, excepto hermana. Bueno, ahí está la información. También depende de lo que tú bebas, porque si tú bebes romo quizás te pone varonil, pero si tú bebes vino, dime. Sale tu lado femenino. Ya no encuentran, ya no encuentran cómo declararse. Ya no encuentran. Ese hombre es pájaro. Ese viejo es pájaro. Ese viejo quiere meterle a la gente ahora. Oye, ¿sabes qué es lo que pasa? Que algún amigo agarró el bebiendo y se agarró de la bebida. O lo agarran a él. O lo agarran a él y a él le gustó. Y le dijo al tipo, sube bien, tranquilo, que no pasó nada. Pero no pasó nada, pero le gustó, lo sobaron. O sea, él está diciendo que el que bebe romo se pone mal cómodo. ¿Se puede ser? Mira, muchachos. Usted se pone chivirico cuando está medio caliente, que uno le habla al ojo. Tiene una explicación científica lo que él dice. Porque el alcohol inhibe ciertos rasgos conductuales y ciertas hormonas del hombre. Y el hombre tiende a ser un poquito más. Se inclina un poquito más. Diablo, no estoy pensando yo en Chucky Núñez. Una vez tuvimos que dormir nosotros en Sosua. ¡Adiós! Y yo estoy pensando que él tiene mal dormir. Me subió el pie derecho arriba. Diablo, ahora el estudio me está confundiendo. Sí, porque esa vez que fuimos a hacer un chobazo, Sosua, él y yo. ¿Por qué me subió el pie derecho? Y el derecho, ¿eh? Estaba bebiendo. ¿Estaba bebiendo? Sí, entonces yo dije que él duerme mal. Diablo. Repirándote la nunca. No me acuesto con una gente. Oye, el que beba romo, el que beba romo a 70. No, ya yo no confío. Sí, ya no confío porque yo no le estaba dando mente a que cada vez que yo me acuesto con alguien que toma, te tiro un brazo, te tiro un pie. No, no. Por algo. Conmigo no. Por otro lado. No bebo romo. A mí, a mí. No, mire. Media botellita y se la voy a regalar. ¿A quién? Pedro, ve acá tú, patita. El diablo es loco. Es que es que tú. No, no, no. ¿Qué me la dieron, güey? Claro, pero tú sabes con qué es que tú le estás diciendo que tú le vas a dar la botella y el romo. Para que le hablen. Yo me equivoco poco. Míralo ahí. Lo he dicho de él aquí. Yo me equivoco poco. Yo lo he dicho. ¿Ah, sí? Yo lo he dicho. ¿Qué te ha dicho? Y si me va de romo, no me lo de puro. Entonces me va a comprar un gator. A mí me va a comprar una vaina. Pues no voy a beber romo puro. Puro. Puro no. Mira, coño. Y si me doy dos tragos y pierdo conocimiento. Estoy aquí viviéndomelo al paso. No se preocupe. No me toques. Mira, mira. Ay, Dios mío. No me toques. Ay, santo. No me toques, por favor. Ay. Tú sabes que por otro lado, según el ministro de Interior y Policía, los agentes policiales que patrullan en las calles tendrán un seguro de vida de un millón de pesos. Ya, pero aquí es que más vaina inventan. No, eso está bien. Eso está bien. Así que a ti, agente, que patrullas en las calles tendrás un seguro de vida por el valor de un millón de pesos para que tu familia esté tranquila. Aquí es que más vaina inventan sin pensar. ¿Te veas bien eso? ¿Que lo veo bien? Sí. Lo peor. Yo tendré la policía encima de mí. Pero se van a dar cuenta cuando escuchen lo que voy a decir. Que tengo razón. El gancho más grande que puede caer un policía es meterse en ese seguro. No acepten. No se pon más hambre que tú te has pasado. No se meta. A mí menos ese seguro no es para usted. Y le voy a decir por qué ese seguro no es para usted. Esa mujer va a quedar de cobre ese seguro de una vez. No es para usted. Escúcheme a mí ahora. Atención. Aceptó usted en ese seguro. Usted es un hombre pobre que vive en la ciénega. Una casita de madera que se está cayendo. El policía le deja cositas para comer a veces. Salió usted a patrullar para la calle. Enfrentarse a la delincuencia. Intercambio de disparos. Sacó su pitola. Cuando usted saca que soba. ¡Pam, pam! Se da cuenta que la mujer le sacó los tíos. ¿Y para qué la mujer le sacó los tíos? Para cobrar este millón. Para cobrar el maldito seguro. Para cobrar el seguro. Oye, yo veré mujeres encondiendo el revólver. Hay una que se lo van a enconder a los policías. Y él va a creer. Oye, ella lo va a hacer feliz temprano. Cuando el hombre o la mujer lo hacen feliz temprano. Se le olvida todo. La mujer lo cambia. Se le olvida la macana. Se le olvida todo. Y él va a salir contento porque la mujer lo hizo feliz. Cuando él salga, que se enfrente. Que vaya a jalar. Que vea que no tiene nada. ¡Fuapiti! Y ahí va la señora a cobrar el seguro. Felices los cuatro. Los hijos. Los dos hijos. La mamá. Y el que viene. El que viene va a disfrutar el seguro. ¡Sí! Seguro el coño. Vamos a ponerle un seguro a los policías. Que si un policía le pasa algo. Se le dé un millón de pesos a ellos. Para que lo disfruten. Y para que se curen. Sí, porque entonces el beneficio no es para el policía. No, para la familia. El beneficio es para la familia. ¿Está mal el seguro? El seguro está mal. Digan un seguro de vida para la esposa. Y para los hijos de los policías. Que si se mueren las esposas o los hijos. Y los den al policía. A mí que nadie me habla de salir para la calle. No me hablen de esa. Es más renuncio. ¡A mí! Yo fuera de la policía. Y les renuncio ahora mismo. Por ese seguro. Porque se lo van a meter como quieran. Le van a meter el seguro como quieran. Ahí hay una vaina. Y yo siendo la policía. Me tiro para la calle ahora mismo. Para la calle. Porque está todo el mundo en contra de ese seguro. Esos cuartos que lo cojan. En vez de metérselo ahí. Y que lo inviertan. Que se lo den a la gente que necesita. A comprarle comida. Porque es que hay un error ahí. Sí, hay un error. Oye el truco. Un millón de pesos para los policías que salen a patrullar. Dice Chanel. Sí, sí, digo yo. Dice Chanel. Que las mujeres de los policías se van a atrever a enconderle el revólver. Ay, poca pelo. Cuando el policía se veía enfrentado a la delincuencia. No encuentran en la canada. Yo conozco una pareja. Yo conozco una pareja que yo sé que se se va. ¡Sí! Poco pelo. Y le dije a Poco pelo, no te enganches. ¡Se enganchó Poco pelo! Poco pelo en los tres brazos. Ah, pues no hizo caso. Lo primero, no, por mi madre. Lo primero que dije a Poco pelo, ponte tu diada. Ponte a dar una vaina. No te enganches la policía porque es buena, pero se pasa mucho trabajo. Sí. Ahora yo conozco a la mujer de Poco pelo. Que quieras hacerse una lipo. No. Considencialmente. Josefa. ¿Qué pasó con Josefa? Josefa. Josefa es de las mujeres que se levanta peleando. ¡A mí! Josefa es de las mujeres que se levanta maldiciendo y azarando. Este desgraciado me tiene harta a mí. Cuando Josefa es en el crucio cable y diga aquí se está pasando hambre. Poco pelo, si tú quieres grabar un video de pidiendo de tu familia. Que te van a mandar. No, yo sé. Entonces es lo que estoy diciendo. Porque es que él conoce a los tigres y a él lo mandan a enfrentarse. Le saca entonces. A enfrentarse. Josefa le va a sacar la bala, la revolver de Poco pelo. Los tigres van a comer conyuca con él. Se lo van a calamber. Ellos lo odian. Ellos lo odian porque él conoce los robacadenas. Él los roba motores. Roba pasola. Los tira todo para adelante. Los roba panty. Los que se meten en la casa. Él los conoce todo. Y cuando Josefa le saque a él los tigres o los mande sin pintora para la calle. Adiós Poco pelo. Te lo estoy diciendo ahora Poco pelo. Desde ahora. Lo manejo sea Josefa. Diablo porque es seguro. Vamos a coger esos cuartos de ese seguro en serio. Y vamos a invertirlos. Vamos a comprarle comida a la gente que está pasando mucha hambre. Es que el seguro, repito. Si es el seguro para el policía. Quien va a disfrutar del seguro de la familia. Entonces es al revés. Tienen que asegurar a la familia. Por si cualquier cosa entonces hay que disfrutar el policía. Hay un dicho que dice. Lo que me vayas a dar, dámelo en vida. Ok. Me reuní en todos los cuartos del mundo a mí. Chanel, todos los cuartos del mundo son tuyos. Todos. Se quedó. Nadie tiene un beso junto tuyo. Pero te vamos a quitar la vida. ¿Usted sabe lo que es la eutanasia? Claro que sí. ¿Segura? Y está en casa. ¿La eutanasia? Está en casa. Sí, ahora vamos a poner en la frontera. Está en casa porque se están metiendo los haitianos. Nos están cayendo para CT. Hasta que aquí no se arregle. No, ríjate. La están ligando con el jengibre. Oye, la están ligando con el jengibre. ¿La eutanasia? Y en emboscada. Y ahí. Vamos, está bien. Y está cara la libra. Está como a 165. ¿A cuánto? A 165 la libra. A 165 está la libra. A 165. Se va a poner a 500. ¿Usted cree? Se está acabando, coño. Se le están metiendo todos los haitianos. La están haciendo té. Ahorita la cogen para hacer locrio. Pues yo lo conozco. Pero ellos cogen un arenque y le meten la cabeza y lo sacan. Sí. Y lo meten en la nevera. Y dicen, locrio de arenque. Tú verás. Durán tres meses comiendo locrio de arenque. No, tú verás. Tú verás. ¿Qué pasó con la eutanasia? ¿Usted sabe, Manuel? Él viene al programa y coge el teléfono. No, muchas gracias. Y después dice, no hay apoyo. Yo te di mi opinión. Qué barbaridad. Elizado, ¿usted sabe lo que es la eutanasia? Sí. Eh, eh, Chanel. Sí. Dice un hombre. Vamos a ver el video primero. Para después dar mi opinión de la eutanasia. Vamos a ver el video. Atención, tolentino. No estoy para el presidente. No le quiero hacer daño. Pero sí, llégale esto al presidente, que tú eres un duro. No para matarlo. Ni para tirarnos un tiro como a Don Aitrón. Pero sí para que introduzcan la ley de la eutanasia. Mira, 14 años sufriendo. No es un montaje, ¿no? Casi muerto, 14 años sufriendo. El doctor Cruz Jimiñán, tú lo conoces. Habla con él, a ver si son verdad que estoy sufriendo, sí o no. Para que apruebe la eutanasia. Que eso es lo que hace falta en este país. A gente sufriendo. Que decidan que sí. Que la apliquen con ellos, como yo. Hace con eso. Que no quiero matar al presidente, sino hacer cumplir una ley que un discapacitado quiere. Valentín, no estoy... Baja, Alisandro, baja Alisandro. Explícame bien. Dele. No, no, explícame bien. ¿Qué es la eutanasia? Porque yo estaba confundido. Porque mencionó a Cruz Jimiñán. Sí. Y ya se fue la vaina para medicina. La eutanasia no es una hoja. No, no, no. La eutanasia... La eutanasia... Eutanasia. Sí, eutanasia es una opción legal que le permite al ciudadano tener control y poder tener una acción legal para quitarse la vida sin tener ninguna consecuencia legal. ¿Y para qué hay que esperar a que se apruebe? No, él le dice... Aquí hay mucha gente que no tiene que esperar a que se apruebe la ley. ¡Ah, no! No. Pero yo no me estoy... Cabe la farándula. Samuel mata. Ay, Dios mío, no. Samuel tira fuego por esta olla. Aquí hay gente que no tiene que esperar. No. Pero además, ¿y además, para qué ley? ¿A quién me te presta? Oye, una maldita ley me va a impedir a mí que si yo quiero tirarme del puente, me tire. Eso parece. No. La estupidez más grande que yo he visto es la eutanasia que yo pensaba que era... Que yo pensaba que era una hoja de aceite. Y es una ley para probar que sí, que usted puede quitarse la vida como usted quiera. Es un método que se utiliza en países desarrollados donde las personas pueden optar. Decir. Una persona con una enfermedad terminal. Por ejemplo, una persona que padece de cáncer terminal y que está sufriendo. Aquí se muere la gente del hambre sin ley. O sea, es que no estoy entendiendo. Es que no me cabe. Es que aquí se... Es que la gente no hay que decirle que se quite la vida. Ellos se la quitan solo. No. Ellos sin querer. Aquí hay gente que tiene una semana sin comer y se mueren solos sin la eutanasia. Pero qué diablo queremos nosotros con la eutanasia. Según Google, bueno, déjame buscarlo. Pero la información que tengo sobre la eutanasia es que es un método legal que se utiliza en países desarrollados para que las personas puedan optar. Dice aquí, es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizarse por un profesional que acelere la muerte del paciente desahuciado. Exacto. Una persona que tenga algún padecimiento, alguna enfermedad letal, de la cual él sabe que no va a poder sobrevivir y está sufriendo la persona. Entonces, utiliza este método legal para que el médico que le esté asistiendo no tenga consecuencias legales. No, y que también hay personas que tienen miedo de autolesionarse y no quieren, tú sabes, quitarse la vida y después pueden decir que se quita la vida. Ah, yo estoy entendido. Un amigo mío fue para tirarse de un puente. ¿Él? Sí. ¿Y qué pasó? No, no, ese día el río estaba bajito y él vio toda la piedra y dice, no, no. Él mismo se cogió el pelo y se va a caer de granada. Me va a doler mucho. Él mismo dijo, él cuando vio a pabalos, le dijo, no, no, en esa piedra yo no voy a caer. Bueno, cuando el río esté alto, yo vuelvo. Lo grande que yo tengo es que estar aquí todos los días. Escuchando a Pedro. De lunes a viernes. Si fuera hoy nada más, pero es todos los días esta vaina. Todos los días. Y una pregunta, eso lo está pidiendo el joven ese. Sí, el señor. Ah, no, es un diputado. No, no hay diputado. Gracias a Dios. Ah, no, eso no se va a probar aquí. Además, sería una pérdida de tiempo. No pruebe acá. Que eso no se, aquí no se respeta ni eso. Aquí cuando viene a ver, la aprueban, la ley. Y tú dices, no quiero estar vivo. Y un médico dice, pero ¿y por qué, mijo? Interfiere con tu decisión. Y te quiere convencer. Si a mí, si se aplicara, que uno dijera, mátame. Y el médico diga, siéntese ahí, ¿cómo no? Pero va a comenzar a decir, tú tienes deuda ahí. ¿Qué es lo que te pasa? Tú no tienes familia. ¿Qué es lo que te pasa? Te veo pensativo. Piénsalo. ¡Coyazo! Pero ¿para qué aprueban la ley si me van a poner a pensarlo? Eso va a traer problemas como quieran. Porque hay gente que va a salir para la calle y dice, ¿entré para que me mate y no quiso? No están aprobando la ley. A demandar a la clínica. A demandar a la clínica, porque la ley no se está respetando. Sí. Me dijo el médico que no, que lo piense. No. Si es por ley es de una vez. Claro, yo pensé. El defensor del pueblo ahí mismo automáticamente. El defensor del pueblo aconsejante. Pero mi hijo, ¿por qué tú te quieres dar la vida? El defensor del pueblo. Que eso es otra cosa que yo no entiendo. El defensor del pueblo. ¿Qué es lo que defiendes este tipo? ¿A quién defiendes? Fíjense que el defensor del pueblo nada más espera que se lamba a un delincuente. Sí. Para salir. No, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo. Fue a pelear por el pueblo. Recuerdo ahora al lugar donde el parqueo de la DGC, donde tienen todos los motores. Y una coronela le dio una golpeada con un pedazo de palo. Vámonos. Llámonos, coño, qué paisito. Anda el día. Vámonos. 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 Vámonos.